Y seguimos nuestro viaje y seguimos nuestro camino. Y en este viaje y en este camino tenemos con nosotros a Jessica Roswell. Jessica es la jefa de cocina de casa María Luigia, el hotel y restaurante de Máximo Bottura y de su esposa Lara Gilmore. Ella recientemente ha sido nombrada mejor chef femenina en Italia y la mujer más influyente en gastronomía en Italia. Casi nada. Se esfuerza por crear un cambio social positivo a través de su trabajo. Y esto, señores y señoras, me parece poesía. Con Food for Soul y una organización sin ánimo de lucro llamada Asociación para la Integración de la Mujer. Jessica, muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias. Es un placer. Muchas, muchas gracias. Hola. Lo siento, no he podido aprender español antes de llegar. Así que lo voy a hacer en inglés. Espero que no les moleste. En primer lugar, me gustaría darles las gracias, darles las gracias al Bass Culinary Center por invitarme. Como ha dicho antes, es refrescante tener una conferencia en la que nos reunimos de diferentes partes y de diferentes puntos de vista de la industria para compartir los momentos que estamos viviendo. Porque no hablamos lo suficiente normalmente. Tenemos conferencias para hablar de lo maravillosos que somos, de lo bien que lo hacemos, de nuestros nuevos proyectos. Pero hablar de los desafíos, de los problemas que estamos teniendo es difícil. Y esto es lo que nos ayuda a encontrar soluciones. Y en este momento tenemos muchos retos delante. Y no estoy hablando solo de los obvios, que es conseguir que una empresa funcione bien en un momento de pandemia global y cómo hacer espacio para todos nuestros restaurantes y que se alineen con los objetivos de desarrollo, con la sostenibilidad, etc. Estos son los retos obvios cuando intentamos utilizar nuevos recursos para reducir nuestra huella de carbono, para que nuestros restaurantes sean inclusivos y diversos. Todo esto es un reto, evidentemente. Pero, además, no tenemos el personal que necesitamos para hacerlo. Y esto nos ocurre en todas partes, en el mundo. Lo estoy escuchando en Canadá, en Estados Unidos. Hay una escasez de personal mundial. Y he venido a hablarles de este tema. He venido a hablarles de las formas en las que en la hostería francescana, en Módena, estamos buscando soluciones o caminos para encontrar personal, para que se incorporen a nuestras empresas. Y hoy en día vemos que hay muchos cocineros y cocineras jóvenes que tienen muchas fantasías, muchas ideas, que quieren trabajar unos cuantos años y luego abrir su propio restaurante y ser chefs y ser la siguiente estrella. Y yo les quiero hablar de la otra parte de los restaurantes, que es trabajar en una empresa grande, integrarse en esa gran empresa y sentirse realmente exitoso y desarrollado y lleno dentro de esa empresa, prescindiendo tal vez de una pequeña parte de esos objetivos personales, pero consiguiendo otra gran parte de esos objetivos personales dentro de los objetivos de una gran empresa. Y eso es lo que nosotros hacemos y lo que les voy a explicar, los valores, los valores de empresa y cómo transmitir estos valores a los chefs que van a trabajar con nosotros, porque no todos son los grandes chefs. También queremos hablar con estas generaciones jóvenes y decirles, ¿Tú dónde estás? ¿Cómo vas a seguir avanzando? ¿Qué te podemos aportar? Voy a contarles un poco quién soy. Yo llevo cocinando más de 20 años y he estado trabajando y viviendo en la hostería franciscana en los últimos ocho años. Empecé como chef de repostería, luego paso a ser chef responsable de los eventos internacionales, después abrimos Casa Luiginia en el 19 y abrimos toda una propiedad con hotel. Y en la hostería franciscana empecé en 2013. La empresa se llama Francescana SRL, pero en aquel momento era hostería franciscana, nada más. Éramos diez cocineros en la cocina, seis camareros, un sommelier, un maître, y para los eventos y administración y para la recepción había tres personas en oficina y luego, por supuesto, estaba Máximo, que era la cabeza de todo. Y en ocho años, que en el mundo empresarial es un tiempo muy corto, en este momento somos esto. Tenemos ocho restaurantes en todo el mundo, un hotel, tenemos dos ONGs, 35 comedores sociales en el mundo y tenemos unos 58 empleados. Es un crecimiento impresionante. Y es algo que ha sido un reto para nosotros y nosotras, ver ese crecimiento, vivirlo de primera mano. Y en un cierto punto, incluso nos planteamos cómo hemos podido crear todo esto desde un restaurante pequeño, familiar. Y lo más inteligente que ocurrió es que en hostería franciscana se hizo una promoción interna. Tú no solo aprendes y adquieres experiencia, sino que conoces a personas que crecen contigo, que luchan por la empresa contigo. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo entré en hostería franciscana y yo tenía una idea muy clara de lo que quería. Pero permití que la empresa me formara y Máximo empezó a darme oportunidades. Primero me hizo jefa de repostería, luego me pasó a ser su chef, luego fui subiendo dentro de la propia empresa y me dio espacio para rellenar espacios que aún no estaban cubiertos. Y empecé a encontrar personas que podían rellenar esos espacios que no estaban cubiertos. Y el tener una empresa y tener que contratar a personas que vayan a ocupar posiciones de liderazgo, buscamos personas que tengan muchísima experiencia, que tengan 20 años de experiencia, que hayan trabajado en otros restaurantes. Pero está muy bien, tiene unos currículos maravillosos, pero en cuanto ponen el pie en tu restaurante, de repente te das cuenta de que no tienen nada en común con tu restaurante. Y lo que estamos haciendo nosotros y lo que pensamos seguir haciendo es promover gente desde el principio, en el interior. Personas a las que respetamos y que son nuestro capital humano. Porque las personas crean grandes equipos y estos grandes equipos son los que conforman luego grandes empresas. Entonces, por supuesto, cuando empezamos a contratar estábamos buscando personas que queríamos que cubrieran estos cargos y nos preguntábamos quiénes son estas personas. Y es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la generación Z, que son los y las estudiantes. Algunos de ustedes que están aquí veo que son estudiantes y dentro de tres años estarán presentando sus currículums y presentándose a trabajos internacionales. Pero estas empresas es posible que ignoren lo que ustedes quieren. Porque lo que quieren es que se dediquen ustedes al equipo, pero si ellos no tienen ningún interés en cuáles son sus valores personales, ¿qué van a hacer? Entonces, no quiero repetir muchas de las cosas que ya se han dicho, pero estas son algunas de las cosas que son realmente importantes y que hay que tener en cuenta. Y que algunas compartimos con la generación de los Millennial, por supuesto. Pero algunas son realmente importantes para nosotras. A mí, como miembro de esa generación Z, por ejemplo, la diversidad y la inclusión, el equilibrio entre vida privada y trabajo. Esto es muy difícil en el mundo de la restauración. Es muy difícil de conseguir. Tenemos unos horarios muy amplios. Es muy difícil encontrar ese espacio en el que puedes equilibrar tu vida privada con tu vida laboral. Y este es otro de los retos que tenemos que afrontar en nuestra industria. Y es un reto muy importante. La estabilidad financiera y laboral. Esto es muy interesante. Cuando estaba hablando de la generación Z y de cuál era su concepto de esto, es que quieren hacer lo que les gusta, pero durante ese tiempo de crisis económica que hemos vivido, también han tenido mucha ansiedad. Y, por supuesto, que quieren dedicarse a un trabajo que les gusta y es lo que quieren hacer, pero necesitan también una estabilidad financiera y necesitan un lugar donde desarrollarse. Y Casa María Luicha y Hostería Francescana son esos lugares. En todos nuestros restaurantes hemos desarrollado un nuevo enfoque de la contratación, que es ofrecer oportunidades y aprovechar nosotros las oportunidades. Buscamos a alguien, gente que tiene experiencia en cocinar. Trabajamos exclusivamente con personas que salen de escuelas de cocina. No ofrecemos trabajos a personas que no han hecho unos estudios en cocina. Y ofrecemos también prácticas, estancias de prácticas. Y luego contratamos a las personas que han hecho prácticas con nosotros. Aunque hayan pasado unos años, siempre que miramos personas que se hayan formado con nosotros, que conozcan nuestro espíritu y que se sientan ya identificados. Y hay que tener paciencia, hay que tener tiempo, hay que tener dedicación para crear una red y para enseñar a esta nueva generación qué es lo que necesitan hacer para crear su lugar en este mundo de la restauración. Y es una vía de doble sentido, porque necesitamos a esta nueva generación. Podemos enseñar nuevas éticas, podemos enseñar, animarles, podemos enseñarles muchas cosas, pero ellos nos aportan frescura, nos aportan apertura de mente, nos ayudan a recomenzar en lugares donde quizás llevamos muchísimos años haciendo lo mismo y está empezando a fallar. Y estas personas nos ayudan a empezar de cero, cuando ya las medidas de control que teníamos ya no funcionan. Entonces, nosotros hacemos trabajos de mentoría en donde es importante que el aprendizaje sea en los dos sentidos. Es decir, tú no eres un libro de recetas, tú no eres… Máximo no es la suma de sus recetas, aunque algunas de ellas sean muy famosas. Y un sommelier es mucho más que las etiquetas que tiene en la bodega. Usted es mucho más de lo que cocina. Y la comida es algo que reúne a las personas, que las vincula en todas partes del mundo, que les sienta a la misma mesa, que nos conecta. Y esto es algo que es muy poderoso. Y tenemos que enseñar este poder a la gente joven, que entiendan qué es lo que tienen entre manos. Porque esta es una industria, pero si la usamos realmente podemos producir grandes cambios en el mundo. Y voy a dar un ejemplo. En Ostería Francescana tenemos varias ONGs y una de ellas se llama Food for Soul, comida para el alma. Es un programa de prácticas también. Para nosotros, los gerentes, los directores de la empresa, es muy importante darle el poder a estas nuevas generaciones, darles el poder de sentirse a cargo de su vida, de sentirse realizados. Y Food for Soul empezó en 2015. Es una de las primeras ONGs que creó un chef y empezó luchando contra el desperdicio de comida. En 2015 llegó a Milán y dijo quiero hacer una exposición y en esta exposición internacional vamos a hablar del problema alimentario en el mundo. Y uno de los temas de los que se habló en aquella exposición fue el tema del desperdicio de comida. Y entonces Máximo salió de allí diciendo quiero cambiar las cosas. Y entonces fue cuando creó Food for Soul. Abrió justo al lado de la expo de Milán abrió un comedor social al lado y cogió todo el exceso de comida de la feria de muestras de Milán y creó comidas calientes para la gente que tiene necesidad. Y no solo eso, sino que también invitó a todos los grandes chefs del mundo, sus amigos, para que vieran cómo él transformaba los excesos de comida de la feria de muestras en esta cocina. Y creo que ha sido un gran inspirador para la nueva generación de chefs. Esto es Food for Soul. Y luego tenemos Association for the Integration of Women, que es la Asociación de Integración de la Mujer. Máximo es mi mentor. Él me ha empoderado a mí a comprender que soy mucho más que una cocinera que tiene recetas o que puede gestionar una cocina o los básicos que hacemos en el día a día. Tenemos que ver más allá de ese día a día y ver de lo que somos capaces. Y yo he visto que la Asociación de Integración de la Mujer el año pasado ha hecho una labor impresionante el año pasado, sobre todo durante la pandemia, porque es una asociación que se encarga de temas que son muy relevantes. Uno de ellos, el primero, es integrar a mujeres jóvenes migrantes en el personal de Módena. Mujeres jóvenes y inmigrantes que son el colectivo más desfavorecido dentro de la Unión Europea en este momento, pero que tienen unas habilidades fantásticas y maravillosas. Y nosotros hemos aprendido a integrarlas. Trabajamos con ellas en Módena, trabajamos en colaboración con el ayuntamiento para darles un programa de formación pagado de tres meses con grandes empresas que les aseguran después un trabajo. Y creamos así comunidades resilientes y creamos una representación equitativa y creamos oportunidades. Y también estamos trabajando con el tema de nuestro problema, que es el tema de que no encontramos personal. Y estas mujeres también van a luego a devolver parte de lo que han recibido a las comunidades. Y así vamos cambiando el mundo. Crecimiento. Esto es algo que es increíble. Esta es la fotografía de todo el personal de la Ostería franciscana en 2013. Y esto es un testimonio, esto es prueba de que realmente podemos crear grupos poderosos, empresas potentes. Y somos unos críos, mírennos en la foto, éramos unos críos. Pero este equipo de diez cocineros, hoy en día tenemos a Takeiko Kondo, jefe de cocina de Ostería franciscana, Francesco Vincenzi, que tenía 19 años cuando lo conocí y es el jefe de cocina de Franceschetta 58. Tenemos a Ricardo Forapani, jefe de cocina de Cavalino. Tenemos a Davide Di Fabio, jefe de cocina de La Gioconda. Tenemos a Bernardo Paladini, jefe de cocina en Torno Súbito. Y yo, jefe de cocina en Casa María Luigia. Esto es algo que tenemos que darnos cuenta de ello. Alguien puede ir y hacer algo pequeñito por su cuenta e empezar un nuevo proyecto y expresarse de forma independiente al margen. Y esto es muy valiente. Pero se pueden hacer grandes cambios en grandes empresas. Y lo importante es mirar a las personas que están a tu alrededor y ver si quieren embarcarse en ese cambio y crear ese cambio contigo. Y si esas te van a ayudar a crecer y tú les vas a ayudar a crecer, porque así va a crecer la empresa. Porque hablamos de lealtad todo el tiempo y las empresas esperan lealtad de sus trabajadores y trabajadoras. Pero el personal también espera lealtad de la empresa y espera que les ayuden a crecer, que estén a su lado, que dejen crecer todas las posibilidades que tienen dentro. Y esto es muy importante cuando saben que pueden enrolarse en una empresa que no solo les va a dar un salario o seguridad, sino que les va a permitir expresarse, que les va a permitir crecer, prosperar. Y esta es mi cita favorita. Si he podido ver más allá, ha sido porque me llevaron gigantes en sus hombres. Es decir, solo sí que podemos hacer cosas. Por supuesto que sí, pequeñas cosas. Pero si queremos hacer grandes cambios, tenemos que hacerlo en equipo. Y así se cambia el mundo. Muchas gracias por escucharme.